Entonces, así es que tú vas a salir con tu novio esta noche, con ese decricaje. Mírate los dientes, mírate los ojitos, y tú estos nudos. Entonces, tú no me llamas para pelarte, entonces yo te tengo que llamar. Yo te tengo que venir a buscar y pelarte. No, porque tú estás horrible. Tú estás fea para la foto y yo siempre para el video. Entonces, dime, o te vamos a poner linda, o te vamos a poner linda. Mira niña, para muy bonito, hay que aguantar jalones. Dimi al diggin gin, dána 와 un ring, like hello brother. Dime, say had to shoot ya, saw ya post a spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motor. If meat de bubbas, пush ya shoulder feel real met la life, man. Me ha délor点 and созд Aberdead, me denke yo, I promise you his falsxy. Yeah, gratitude is a mass. Yeah, message blessings for all them right on. Post a toast to the friends with a coffee. Loba none, they sit down in a class. ¡Suscríbete al canal!